El aposento alto, donde el mundo se une a orar. El aposento alto, donde el mundo se une a orar. El aposento alto, es donde el mundo se une a orar. Onde un mundo se encuentra para orar. El aposento alto, en donde el mundo se une a orar. Donde el mundo se une a orar. El aposento alto, en donde el mundo se une a orar. Dos cenacos, donde un mundo se encuentra para orar. El aposento alto, donde el mundo se une a orar. El aposento alto, donde el mundo se une a orar. Donde el mundo se une a orar.